Hola amigos, ¿qué tal? Pues mira, últimamente me ha hablado por descubrir las posibilidades que pueden ofrecer los amplificadores operacionales Estoy trabajando con un amplificador de audio que es el LM386 Este amplificador no hace falta que tenga una fuente de alimentación simétrica, se puede alimentar perfectamente con una pila de 9 voltios Pues bueno, esto que veis aquí es un proyecto así muy light, como todos los que yo hago De un acelerómetro, pues básicamente consiste en esta placa de conexionado rápido El amplificador operacional que ya pondré el circuito después Después tenemos este galvanómetro que es un microamperímetro Si os dais cuenta está en el punto intermedio porque mediante este potenciómetro voy a dejar la aguja en el medio Mediante este potenciómetro de calibración Pues bueno, esto es muy sencillo Aquí lo que tenemos es un piezo eléctrico Un piezo eléctrico que le hemos pegado una masa En este caso le hemos pegado un imán porque era lo primero que tenía Y después me va a venir bien para otros experimentos interesantes Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa Aquí supuestamente lo que podemos es mensurar la aceleración Pero bueno, de una forma muy sencilla Yo ahora mismo voy a mover lo que es el piezo eléctrico para arriba y para abajo Y os dais cuenta Como el galvanómetro mensura la aceleración Tanto si es positiva como si es negativa ¿Sabéis? Bueno, todo esto es una primera toma de contacto Que después si me da el puntazo ya lo iré perfeccionando un poquito más Pero esto es una primera toma de contacto Para ver las posibilidades que tengo a mi alcance Venga, hasta luego